¿Ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¡Nosotros somos mentirosas! ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo, todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Miente. Hace dos años que estamos así, dos años. Dice que se autosecuestraron mi casa particular. Allanaron cuatro veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de toda la gente. ¿Cuántos son ustedes? Miles, miles de mujeres. Miles, miles en todo el país, miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, nos dicen, 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 dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza, por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.